Vota UDP, UDP, tú debes votar en el 2020, vota por Vinci, en el 2020, vota por Vinci, en el 2020, vota por Vinci, vota por Vinci, vota por Vinci, Jermyn Monteras, vota UDP. ¡Hey yo! La Marea Roja, está más fuerte que nunca, con nuestro líder, Erwin Winci Contreras, tu amigo, siempre contigo, para Cayo Oeste. UDP, dice, tu futuro vale mucho, Erwin siempre ha sido tu amigo, seguimos trabajando para nuestra gente, siempre unidos, rojo es a la muerte, tú bien lo sabes, mi amigo. Callamos mano a mano, van a haber puesto como unido, así que vamos a votar, para poder continuar, Erwin conmigo, siempre contigo, vamos a triunfar. Así que vamos a votar, para poder continuar, Erwin conmigo, siempre contigo, vamos a triunfar. Desde hace el tiempo que estamos trabajando, paso a paso seguimos progresando, las cosas son difíciles, seguimos apoyando, a muchos jóvenes que se están quedando, y carreteras seguiremos construyendo, y el refuerzo seguiremos apoyando, toda mi gente que nos está esperando, voy a vivir con Vinci a mano. Vinci, una palabra, aquí tenemos al tercer candidato, que se va a oficialmente nombrar esta tarde, Erwin, conocido como Winci, Contreras. ¿Cómo te sientes en estos momentos? Me siento muy honrado, humilde, estoy muy contento nuevamente de venir por sexta vez a representar a mi gran Partido Unido Democrático. Quisiera tomar estos momentos y dar las gracias a la gente de acá de Oeste por ese apoyo que me han brindado. Y tengo siempre la energía y la discriminación de seguir trabajando fuertemente para sacar y seguir sacando acá de Oeste hacia adelante. ¿Qué es un mensaje que le quieres dar a tus votantes esta tarde? Estoy súper agradecido que siempre han estado conmigo, y les quiero decir que jamás les voy a dejar mal, que vamos a seguir trabajando más fuerte que nunca. Muchas gracias. Gracias.